Hola, soy la Ribot, tengo 44 años, tengo dos hijos, uno se llama Pablo, tiene 10 años ahora, y otro, Mateo, que tiene un año y dos meses. Y soy coreógrafa, artista, y muy pronto empiezo a hacer mis propias coreografías, a los 23 años. Y empiezo a tener ya mi propia compañía, bailarines que dirijo, etc., hasta ahora que sigo haciendo lo mismo. Intento pensar lo que hago, y por qué lo hago, y para quién lo hago, y qué sentido tiene hacer estas cosas, y qué sentido tengo yo haciendo esto en el mundo, en la vida. Porque hay cosas que no puedo hacer porque no me da tiempo, que no profundizo porque no me da tiempo a profundizar directamente. No, 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 muchas frustraciones. No habléis y hacéis comentarios ni físicos ni habláis de lo que está ocurriendo. Eso está claro. Entonces, todo gesto y comentario que haga que entendamos que os estáis pasando demasiado bien, que le quita violencia. Y la violencia es súper necesario aquí. Si hay alguien que veis que está en el suelo, y os quedáis porque está en el suelo tirado, no se mueve, oye, ¿estás bien? Sí, oye, claro. Sí. ¿Que no está bien? Bueno, pues hay que tomar una decisión, sacarle entre dos o tres, seguir o no seguir, eso ya depende de lo que pase. Muchas gracias! ¡Gracias! Depende también de las rachas de trabajo de cada uno. Normalmente con Pablo, que es el que tiene diez años, ha habido rachas enormes de años. Incluso que Pablo creía que yo no vivía con ellos. O sea, que se encargaba muchísimo más su padre, porque yo tenía muchas, muchas giras. Pero ahora, desde hace dos o tres años, Jill tiene mucho trabajo y yo intento estar más con los niños, porque he estado mucho tiempo fuera. Y porque más me canso de girar y no estar con ellos. Y por Mateo también, que es muy pequeñillo, y le he dado de mamar, entonces me ha hecho acercarme más a la vida maternal. Y no te creas que me gusta tanto. Pero vamos, Jill se encarga mucho de ello, sí. Siempre ha sido 50%. Si no, yo no hubiera tenido hijos. Se comparten entre Jill y yo, Pablo, que le estamos metiendo ahora en la idea de que tiene que ayudar, y el que viva con nosotros, que normalmente ha sido O.Pérez, que vive con nosotros. Eso me parece lo más difícil y lo más coñazo. Porque, bueno, no sé a ti, pero a mí me ha pasado con la educación, que me ha revuelto tantas cosas de mi propia educación, que, bueno, así como los hijos en fondo, yo creo, te revuelven tu infancia, tu relación con tus padres, y en mi caso, me ha vuelto a unir a mis padres. No es que estuviera desunida, pero me ha vuelto a reunir a ellos, sobre todo porque ellos los quieren ver. Entonces eso te hace tener mucha más relación con los abuelos. Y además la figura del abuelo y la abuela es importante, yo creo que para ellos. Entonces, bueno, pues aceptas eso. En todo. En mi vida, en mi trayectoria artística, en mi forma de relacionarme con mi madre, con mis padres, con mis amigas, con las mujeres, con... todo. Todo me ha cambiado. Conmigo misma... Cuéntase también, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues de repente la vida toma una dimensión que antes no tenía, ¿no? Para mí. El hecho de... Sí, el hecho de tener un hijo, pues me ha hecho ver que la vida no... Sí, es otra dimensión, es enorme la dimensión, de repente. Y más... difícil. Mucho más difícil. Hay decisiones que tomas... que tienes que tomar mucho por tus hijos, cosa que yo antes no tenía eso. Eso en mi cabeza, evidentemente. Me imagino que los hijos... Bueno, además los hijos a mí me han acercado más a los padres. Yo me imagino que también hay relaciones o decisiones en la vida que hay que tomar también en relación a tus padres. Pues eso, por ejemplo, ahora con mi edad y con mis hijos, he empezado a ver que mis padres empiezan a ser mayores. Entonces hay que tomar una serie de decisiones entre los hermanos. Pues ese tipo de decisiones son también los que te cambian la vida con los hijos. Porque como te acercas más a tus padres, bueno, no sé, de repente la familia se convierte en algo que antes yo no había nunca vivido así. Nunca. Tengo muchísimas. Además son fotos que hace Pablo a su hermano. Muchísimas. Mira, estas son Pablo y Mateo. ¿Se ve? Soy maternal. Soy bastante maternal cuando estoy con ellos. O sea, me gusta tocarles, besarles, estar pegados. Ver la tele con Pablo juntos así. Leer en la cama juntos. Cuando se va allí y duerme conmigo a veces. Bueno, a veces no, pero me duelen mucho las padres y le digo que no, pero, ¿sabes? Hay una relación física que es divertida y bonita. Nos bañamos juntos. Ese tipo de relación en casa es muy suave. También era muy suave con mis padres. Cosas así. Se ayuda en la casa, se hacen los labores juntos, se les ayuda en los deberes. Bueno, pues no sé, una familia un poco... Es una familia amorosa. Cosas así. Cosas así. Cosas soiggly. Cosas así.